Bravísimo, es un programa inclusivo, incluyente, aquí cabemos todos de diferentes tendencias espirituales, políticas, religiosas, incluso deportivas y usted allá, mi señora, mi señor que está en casa, pues si esto no lo convence tanto, pues no lo tome en cuenta, tómelo como un buen consejo, como algo bueno porque la intención del corazón es positiva, es darte un buen consejo, una buena mano con un ser humano que definitivamente sí tiene un don especial desde muy pequeñito Pues él es de nuestra casa, muy querido, muy solicitado, parapsicólogo, asesor espiritual, él es un guía, es medium, lleva ya 20 años destacándose en los diferentes medios de comunicación su don lo descubrió a los 8 años y semanalmente atiende alrededor de 100 citas, imagínese esa cifra Entonces el muchacho está largo Él es el vino campo Hola, ¿cómo están? El parapsicólogo Gracias, 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 yo acá feliz y contento como siempre compartiendo con ustedes y hoy tenemos algo muy especial para todos, el tema a nivel de comunicación espiritual o sea, conectarnos con las personas que ya partieron, las personas que necesitamos como tener ese mensaje bonito hay veces que tenemos como esas cosas inconclusas, digámoslo así o sea, que vamos como a decir te amo, queremos un mensaje y eso es lo que vamos a hacer esta mañana ¿Te pasó de pequeño que de pronto en tu entorno no te creía mucho? Ah, normal Hablé con mi abuelo, ah, que abuelo Pongas a estudiar, Edwin Empecemos con el tema de familia El tema familiar es el primer choque con uno o sea, porque, ¿y este niño qué le está pasando? O sea, ¿por qué le dice a esta persona que está al lado que le está pasando algo? O sea, qué raro O sea, y la negación siempre va a ser, y la familia, o sea, la familia como que, ¿está loco? Sí ¿Qué le pasa? Medio desquiciado, no Cuando ya se dan cuenta que ya uno tiene un proceso espiritual distinto, ya dicen, ah, es que esto es algo distinto O sea, y empezamos como a, yo empiezo como a formar el tema a nivel de lo que yo hago y como a creer más en mí Y digo, ah, ok, yo tengo esto, voy a hacer esto Y solito, yo desde niño, como desde los ocho años empezamos a decir, no, yo tengo alguna cosa distinta Porque no es normal que escuche personas, que vea personas, de que se presenten también personas ahí Personas que ni siquiera, hay veces se ven, hay personas que me dicen, ¿cómo ves un espíritu? Los espíritus se pueden ver como normal, como nosotros, como una parte física Pero cuando ya se desprenden, ya se ven lucecitas Ok Entonces, como orbs Como orbs, exactamente Bueno, pues vamos a abrir todos nuestros canales, nuestras redes sociales, arroba bravísimo city También está apareciendo el número de whatsapp, están llamando, no vamos a recibir las llamadas Son mensajes al whatsapp Mensajes al whatsapp, 311-889-6330 Aquí ya tengo teléfono en mano, ¿y qué datos necesitamos? Sí, necesitamos, para hacer la comunicación con personas fallecidas necesitamos fecha de nacimiento de la persona Sí, sí, sí Fecha de defunción y nombre completo Y que parentesco tengamos Algo muy importante, el tema a nivel de comunicación con personas fallecidas tiene que ser con las familias y con personas cercanas No podemos ir a preguntar a un amigo cercano, no, no, tiene que tener una filialidad O alguien famoso, un reconocido Sí, vamos a conectar, no, complicado Mira, yo tengo la primera, voy con mi padre Ok Quiero ir con mi padre que falleció el pasado 13 de marzo de 2024 Él nació el 7 de septiembre de 1933 Murió hace unos 90 años recién cumplidos ¿Cómo lo sientes tú en tu don, en tu instinto? Bueno, energéticamente se ve muy conectado con el tema a nivel espiritual y él está desprendido en este momento O sea, ya él está evolucionando Él no tenía mucho que hacer, o sea, como que hizo todo lo que tenía que hacer acá, lo vivió, lo gozó, lo, lo, como que lo vivenció Se fue pleno, se fue pleno sin problema Se lo decía Y ustedes fueron, bueno, él fue buen esposo, buen papá, buen todo, o sea, el complemento lo hizo acá Entonces, realmente la evolución para él está habiendo luz en este momento Él ya está tranquilo Y lo sentimos así al papá Están estallando las redes sociales y las llamadas, amigos Llamadas de voz Necesitamos los mensajes Dice por aquí Rubén ¿Reube? ¿Rube? ¿Rube? Sí, Rubén Quiero saber de mi padre murió el 22 de marzo del 2016 Nació el 14 de diciembre de 1955 Bueno, él se fue con muchas inquietudes con respecto a la parte familiar Porque existieron como diferencias acá Les voy a explicar una cosa, no hay rabias, no hay odios, no hay resentimientos cuando mueres Porque ya no hay un tema a nivel corpóreo El tema a nivel de la mente hace que nosotros tengamos esa rabia, esos resentimientos y esas situaciones Cuando ya te desprendes del cuerpo, ¿qué hay? Hay luz, hay energía Entonces, hay veces uno dice, ¿será que se fue bravo? ¿Será que está bravo conmigo? No, no hay resentimiento Ya no hay conciencia No hay conciencia, exactamente hay conciencia Hay como unos residuos que quedan todavía del tema espiritual Hay veces que hay espíritus que no se acuerdan O sea, que no se acuerdan de la parte familiar porque se desprendieron completamente Que no hay un recuerdo Aquí pasa lo mismo Este personaje está evolucionando y está creciendo en luz sin problema No hay cosas negativas con resentimientos, ni con rabias, ni con odios Tienes que liberar la situación Más bien ponte pilas porque sí te ha visto que la situación económica y la situación de tu vida no anda muy bien Hay que organizarse Si se empieza a organizar, le va a dar luz a él O sea, como que lo va a ver feliz Entre más feliz ve a nuestro amigo Rubén Él va a estar evolucionando más Él quiere que Rubén se organice económicamente Ahí le veo como un tendón de Aquiles Exactamente, ahí es donde tiene que evolucionar Pero realmente que tenga un resentimiento o una situación negativa no la tiene Ok, ya está Vamos a ir un poquito más ágil porque nos está notificando que tenemos más de mil mensajes en WhatsApp Y aquí está, miren, en serio, llamen que llamen Vamos a ponchar uno de esos Dice, buenos días, soy Paula, quisiera saber cómo está mi abuela María Elsie Serrano Quimbayo nació el 26 de junio de 1929 y falleció el 22 de abril del 2023 Bueno, ella tenía que irse porque al fin y al cabo el tema del cuerpo le pesaba mucho Y tenía problemas de salud bastante fuertes Entonces no se podía quedar O sea, realmente decían Ay, ayudémosla a que se quede Nos podemos ser egoístas Porque definitivamente es el momento Y ya le pesa uno el cuerpo Ya se cansa Entonces el tema a nivel de la salud de ella estaba en deterioro Y en este momento está tranquila, está feliz Y ella sí dice lo siguiente Lo recuerdo con amor Estoy feliz, estoy evolucionando Estoy tranquila, ya me quité ese peso del dolor que tenía físicamente Y ahora sí estoy siendo feliz Algo muy importante, la felicidad Ella quería que todos fueran felices Que tuvieran como la unificación en la familia Y están en este momento como arreglando la situación negativa que tenían Ahorita van a empezar a conectarse Y eso le hace feliz a ella Como un homenaje a ella Por eso se dice descanse en paz En paz La muerte también Es que la vaina es que uno tiene el concepto de que la muerte es mala Y la muerte es algo tan espectacular Y cuando los celebramos en México Celebran en México el tema a nivel de la muerte Es porque es algo espectacular La transición de la vida Es renacer Es volver a evolucionar Cuando te vas en paz Y cuando se ha cumplido ese tiempo Ya es un caso diferente Cuando hay un tema de suicidio Ah bueno, hay un tema de suicidio Si se queda acá Es decir, es más complicado Vamos con más mensajes al Whatsapp Por favor Y dice Jenny Pérez Nació el 10 de noviembre de 1977 Falleció el 28 de febrero del 2019 Es mi hermana Y dejó una hija Hija que hoy en día Yo tengo su custodia Mira, habla del agradecimiento por ti Tú has sido la persona que Ella No hubo ninguna persona que debería tener a la hija Y tú si lo has hecho Tú te has empoderado Ha sido la mamá Ha sido la tía Todo Ella se siente tan agradecida ¿Por qué no la has sentido? Tú la sentiste durante mucho tiempo Durante un año Estuviste sintiéndola Y hasta se acostó contigo al lado La sentiste La presencia Todo Hasta su olor Lo sentiste ¿Y sabes por qué? Porque ya estaba en ese momento con ella Ya se desprendió Y se siente tan tranquila Que por eso ya salió totalmente Y ha evolucionado sin problema Entonces no te preocupes Porque has hecho muy bien la labor Que ella te encomendó De cuidar a su hija Ok, que ya no la sienta También está bien Sí, claro Porque al final Uno siente los espíritus Porque todavía están ahí Porque hasta ahora Se están desprendiendo Todavía está como por ahí el tema Todavía están recorriendo los pasos Exactamente Recorriendo los pasos Luego ya se van y se desprenden Y cuando no lo sentimos Es porque están evolucionando Y están bien Ok, por aquí tenemos Dice Luis Emiro 4 de marzo de 1923 Nació y falleció El 8 de octubre del 2022 Bueno, él todavía está Alrededor de ustedes Todavía no ha evolucionado Completamente Pero es porque ustedes Tienen que empezar A cerrar los ciclos Que él dejó pendientes Hay cosas pendientes No sé, de papeles Hay cosas que todavía Son inconclusas Frente al tema A nivel de su muerte Y tienen que arreglar Cosas personales Es importante que uno También le ayuda A las personas De pronto quedaron De firmar cosas De pronto quedó De hablar con alguien Eso es lo que ellos necesitan Es como que ellos también Como familiares Cerremos los ciclos De ellos también Y los ayudemos Entonces quedaron De pronto ir a hacer un viaje Hagan ese viaje De pronto no con él Pero sin embargo Hagan ese viaje Que ellos querían Es una forma de honrarlo Ya después de que se va Exactamente Y de cerrar el ciclo Hacer ese viaje prometido Exactamente Y de esa manera Lo volvieron Exactamente Porque todo lo inconcluso También hace parte De la parte espiritual Para que ellos puedan ascender Y esto es lo que pasa con él Pero sin embargo Va a estar bien Y el tema a nivel espiritual Está bien Tenemos whatsapp Pero también tengo aquí Varios represados En nuestra cuenta de Instagram Hay una cajita de preguntas Si me los deja leer Porque están entrando llamadas Dice Yamile Mandó el mensaje Yamile Defunción 22 de agosto del 2020 Nació Un 25 de julio de 1994 Pues falleció muy joven Brian Guzmán Bernal Pero como así Bueno Y era momento de la situación De pronto no estaba muy Muy rodeado de cosas positivas Y de personas positivas O sea el tema a nivel del entorno No estaba tan bien Y pasó Pasó por eso Realmente Pero sabes una cosa Se ve que esta persona Estuvo durante casi 3 a 4 meses Alrededor de ustedes Tratando de hablarles Y manifestarse por medio de sueños Acuérdate que los sueños También tienen forma de manifestación Exacto Son las divisiones Uno de los canales espirituales Más fuertes Es el tema a nivel de los sueños Como podemos ver a nuestros Nuestros queridos Por medio de sueños Y él se presentó Por medio de sueños Avisando que estaba bien Que estaba tranquilo Por eso lo vieron sonriendo O sea Ahí me pasó con mi mamá Claro Si a los meses de fallecida Y te está diciendo bien Estoy bien Y yo decía Pero pues fue tan vivo el sueño La vi La olí Claro En el sueño Y me decía Estoy bien Mi hijo Tranquilo Estoy bien Y ese momento Y ese momento En un sueño Dios habla A través de sueños Y misiones Y también eso es muy válido Claro Y el tema a nivel de los sueños Están diciendo A los familiares Que él está bien Que está tranquilo Que no se preocupen Que él está evolucionando Que a pesar de todas las dificultades Él se sentía como también Con ganas de irse Muchas veces Quiso hacer cosas contra él O sea Tan chiquito O sea Como tan pequeño El tema a nivel espiritual Pero él también Atentó con la situación De la vida de él Entonces con el tema a nivel espiritual Está evolucionando Y está tranquilo Por eso se manifestó en sueños Ok WhatsApp por favor Otro mensaje de WhatsApp Ahí está Buenos días Quería preguntar por mi hermano Murió el año pasado 24 de julio Él nació el 13 de marzo de 1973 Tenía 50 años Quiero saber Qué le pasó Y por qué se fue Bueno El por qué Porque era momento O sea No le preguntemos Dios tiene O sea El universo Dios Lo que usted crea Como esencia universal Divina Divina Es importante Que entendamos Que nosotros tenemos un proceso 50 años 30 años 20 años Pero eso fue tu vida Él disfrutó la situación Él disfrutó toda su vida Pero sin embargo El tema de su salud Sí fue muy repentino Fue de momento Porque al fin y al cabo Él estaba guardando Muchas vainas O sea Muchas cosas negativas Guardaba su estrés Su caos Y se enfermó por eso O sea Realmente cuando uno Empieza a volverse Botadero de basura De la gente Empezamos a cargarnos Y la salud También es importante Porque dañamos la salud Y eso es lo que pasó con él Pero que haya una situación negativa Que de pronto Pasó con De pronto hicieron algo No, no pasó nada Simplemente Él somatizó tanto su energía Y su salud Se dañó Pero sin embargo Él dice Estoy tranquilo Estoy feliz Tranquilo Las cosas van a estar bien Algo que si tienen Solucionar ustedes Un tema económico Ilegal que tienen pendientes Papeles Firmas y demás Que van a estar Solucionándose pronto Y eso les va a ayudar A que él pueda evolucionar Y estar tranquilo Recuerden que el propósito Es positivo La intención de nuestros corazones Es ser una guía Es dar una buena palabra Ese mensaje que tal vez Ustedes están esperando Para estar un poco más tranquilos En paz Que sepan que ese ser Que ya no se encuentra En este plano material Está bien Está descansando O si quieren Mandarle su mensaje Hay que arreglar A los que quedamos acá ¡Bravísimo! Estamos reventados Hablando con Edwin Ocampo Un muchacho que tiene un don Desde muy joven E insistimos Es respetuoso Si no te agrada Pues haz una pausa Pero estamos aquí Con un buen propósito Moni Es guiar a las personas A ver cómo están Esas personas Que han fallecido O abre tu campo energético En este momento Escucha Porque yo creo que La mayoría de las personas En algún momento de la vida Cuando han perdido Un ser querido Han sentido algo ¿Han pensado que de pronto Esa persona se ha manifestado? Bueno pues aquí estamos Teniendo esas respuestas Y mire Háganse el favor Hay una película Hay una producción Que se llama Los desfiles Que es buenísima Habla sobre ese viaje Al más allá Y de cómo se quedan A veces como en una especie De limbo Cuando tienen algunos pendientes En los planos Es que normalmente Cuando tú falleces Vas a un edificio Yo siempre he hablado Como si fuera un edificio Para que las personas Entiendan El primer edificio Es este Donde vamos a estar De pronto Hablando con nuestros familiares Por medio de sueños De pronto Los vemos Los sentimos Y demás Ya cuando empezamos A evolucionar Vamos al segundo piso Donde decimos ¿Qué hice? O sea como que Vagar el karma Digámoslo así Balance Oiga usted Se portó mal con esto Entonces tiene que esperar Un momentico Mientras usted Llega las cargas Y ya cuando ya tengas Una evolución Subes al otro piso Hasta que retornas Bueno Bueno Por aquí Seguimos recibiendo Muchos mensajes Porque las redes Están saturadas Y eso también es chévere Que ustedes estén interactuando Ana María Whatsapp o Instagram Vamos con Whatsapp Está en pantalla Y aquí tengo a Ana María Vamos Moni Hola buen día Mi madrina falleció El 26 de julio del 2024 Bueno es muy reciente Muy reciente Nació el 1 de julio de 1960 Se llamaba Deli Fernández Se nos fue Pero ella quedó inconsciente Por la sedación De los dolores De su enfermedad Y no pudimos Darnos unas últimas palabras Nunca estuvo inconsciente No Siempre estuvo consciente Estuvo escuchando Sí claro que sí Todo lo que ustedes lloraron Todo lo que ustedes le pidieron Para que se despertara Para que estuviera bien ¿Saben una cosa? Ella escuchó todo O sea todo Ustedes El amor de ustedes El afán de ustedes El dolor interno Que ustedes sintieron Ella estaba mirándolo Miren El tema de salud Era importante Que ella se fuera Porque su cuerpo No resistía El tema a nivel De su parte gástrica Su parte pulmonar Su parte de corazón No estaba bien Tenerla acá Sería más suplicio Para ella Hay una evolución Para ella en este momento Ya no está Ya evolucionó Ya creció en luz Y les digo una cosa Ustedes se portaron muy bien Ustedes sí Estuvieron acompañando La situación es que Ella trató de hablar Con alguien Y como que trató De acercarse físicamente Y decirle algo Y era gracias Porque era un agradecimiento Para toda la familia Porque al fin y al cabo Ella estaba tranquila Porque ustedes hicieron Hasta lo último Hay una historia De un chico De un papá Que estuvo en coma Mucho tiempo Y el hijo Le hablaba Y le hablaba El señor Despierta de su coma Y el joven Le pregunta Y el papá le dice Siempre te escuché Siempre te escuché Siempre escuché Todo lo que me dijiste Es que físicamente De pronto Uno no nos ve Que están manifestando Alguna palabra Algún gesto Pero siempre espiritualmente Estamos escuchando Escuchamos con el alma Con el amor Es impresionante Dice Ahora sí Ana Castro Romero Nacimiento 16 de febrero De 1999 Falleció 5 de marzo Del 2020 También Bastante joven Bueno Y la situación De la parte De De esta persona Tenía que irse Pero sin embargo Sí existió Negligencia En el tema médico Entonces Sí ellos tenían Como el susto De que oiga Algo pasaba Algo No asistieron bien A esta persona Se hubiera podido hacer más Se hubiera podido hacer más Exactamente Pero hay negligencias médicas Y sí Ustedes tienen la razón Existió una negligencia médica Y ahí es donde Pues ustedes han querido Como demandar Han hecho cosas Pero realmente No se desgasten más Hay que soltar Liberar Y entender Que esta persona Ya está evolucionando también Y a pesar de que Ustedes digan Será que Ya lo han visto Ya han visto esta persona Han sentido la presencia Pero sin embargo Ya está evolucionando Simplemente es que Quiere manifestarse Y decir que está bien ¿Podemos preguntar Por alguien que falleció Muy recientemente? Dependiendo el tiempo Depende Porque es que Cuando tú falleces Todavía ni siquiera Tienes conciencia O sea tú no sabes A veces estás asustado Porque ya no puedes Entrar a tu cuerpo Entonces Si uno ve a esa persona Va a ser abrupto Y puedes dañar A la persona espiritualmente Entonces no es tan sano Digamos si es un mes No Menos de un mes Menos de un mes Te quería preguntar Por alguien que falleció Que se ha vuelto Muy viral últimamente Una ex participante Ah ok No sé si has tenido Algún tipo de comunicación Con Marian Gómez Claro Que todavía es materia De investigación La situación es que Conozco personas cercanas a ella Y personas que La conocieron Y el tema a nivel espiritual De ella no está bien En este momento Hasta ahora se está Hallando espiritualmente Entonces no sería sano Para ella de pronto Hacer una comunicación Porque sería Dañarla espiritualmente Como te digo Hasta ahora está generando La conciencia de que Se murió Hasta ahora está esperando Volver a entrar a su cuerpo Donde no lo va a lograr Entonces no es tan sano Siempre el tema a nivel De comunicarse con una persona Reciente Prudencia ante todo Whatsapp por favor Whatsapp Siguiente mensaje Vamos Soy María Victoria Restrepo Mi padre Edgar de Jesús Restrepo Rodríguez Nació el 16 de marzo de 1945 Falleció el 18 de marzo del 2013 Él desapareció Y luego apareció muerto Esa es la fecha de la muerte Que dio medicina legal Bueno ¿Lo sientes? Sí El tema ya está desconectado completamente Cuando hay muchos años También la evolución es rápida Y ya no están acá Pero sí el tema a nivel De su desaparición Tuvo que ver con una parte familiar Es como si lo hubieran secuestrado Como si lo hubieran llevado Por alguna situación Pero tuvo que ver un familiar Que es lo peor Esta persona que fue familiar Pudo ser primo o algo cercano Ustedes tenían como la duda de esto Pues hoy se los aclaro Les digo Sí tuvo que ver un familiar Con la desaparición Como que lo vendieron Hacia un grupo subversivo Alguna cosa Y este personaje Esto lo encontraron Como en una fosa común O sea lo encontraron Como en un lugar Donde habían varios cuerpos El tema a nivel espiritual De él A pesar de que Sufrió el tema De una desaparición Y demás Él está tranquilo Porque definitivamente Él pudo descansar en paz Cuando ustedes lo encontraron O sea si no lo hubieran encontrado Esa parte Sí sería todavía en karma Todavía inconcluso Inconcluso Pero esta situación Se cerró en el momento Que ustedes ya encontraron La situación Pero este personaje Sí fue vendido Por una persona de la familia Y ustedes querían saber eso Hace rato Qué fuerte Aquí se está confirmando Vamos con siguiente mensaje De Whatsapp Por favor Hola buenos días Mi esposo falleció Hace ocho meses He sentido manifestaciones A través de colibríes Y sueño con él Pero no recuerdo Qué soñé ¿Será que él se manifiesta A través de estas aves? Gracias Pregunta a Ana Claro que sí Los colibríes llegaron a mi casa Cuando murió mi padre Y Michelle mi esposa Era la que decía Mira Es el abuelito ¿Qué tienen de especial Los colibríes? ¿Sabes qué? Lo que pasa es la libertad Es la libertad Las mariposas Cuando ves muchas mariposas Alrededor Es porque se comunican Los animales y la naturaleza Tienen contacto Con el tema espiritual O sea Es el universo Entonces energéticamente Esos contactos De esta persona También con respecto A los colibríes Porque él Alguna vez te dijo Quiero tener Como un espacio Para disfrutar contigo No se dio Pero sin embargo Él siempre se va a manifestar Porque él quería Esa parte De vivir contigo En un campo En un lugar bonito Donde existiera naturaleza Él dice Estoy tranquilo Estoy bien Si me has visto Dice Si me has visto Ella ve sombras Ella ve cosas Es él Él todavía no se ha ido Completamente No ha evolucionado Pero sí está muy tranquilo Porque sabe A quién dejó en la casa Tú te encargaste De todo Te empoderaste De todas las situaciones Y él está muy tranquilo O sea Sin problema Ojo El personal médico Respeto Admiración Los médicos son héroes Pero a veces A veces El mismo sistema Los obliga A tirarlo a toalla Un poco antes Me pasó con mi tía En Cali Que dijeron Bueno Mi tía estaba muy mal Desangrada Mal Etcétera Y llegaron los médicos A decirle a mis primos Bueno Aquí firme la autorización Para desconectar Y dijeron No, no, no Pero nosotros no vamos a firmar nada Bueno Mi tía hoy está en casa Gracias Se recuperó Gracias también a las oraciones Entonces ahí hay un vacío Pero no es nada Contra el personal médico No, no, no Que se trasnochan Que estudian Que se preparan Y que hacen todo Por salvar la vida Y lo más chistoso Que el tema a nivel médico Ellos salvan vidas Ellos dan vida también O sea, hay gente que se sacrifica Sus horarios de familia y demás O sea, realmente Simplemente hay veces Que hay cosas que uno puede evitar Y que vamos como tu familiar Claro La energía y la espiritual Cuando tú sientes Que esa persona todavía se va a salvar Hay que hacerle Hay que luchar Hasta lo último Exactamente Yo tengo una pregunta ahorita Sobre el tema de personal médico Y las eutanasias Pero eso va a ser ahorita Porque hay muchas preguntas De las redes sociales Y de Whatsapp Y dice el siguiente Olga Cecilia Triana Farfán Nació el 9 de noviembre de 1935 Falleció el viernes santo de 1997 Ella estaba hospitalizada Y antes de morir me llamaba Pero ella murió Y yo pude verla ¿No pude verla? Sí, no, no pudo verla Yo no pude verla en ningún momento A la única que dejaron entrar a la clínica Fue a mi hermana mayor Quisiera saber cómo está Me quedó el dolor No estar con ella cuando murió Los médicos decían Ella antes de morir La llamaba mucho Por favor quisiera saber cómo está Pero a veces el pendiente Lo tiene el que queda acá El que queda acá Exactamente Y lo mejor de acá Es que ella ya no está Ya evolucionó La parte espiritual está evolutiva Quería llamarte Porque quería verte Nada más Solo quería verte Pero ella lo hizo Si te pones a mirar Una semana después de que ella muere Ella se sentó al lado tuyo Y tú en una foto que tenías al lado La miraste Estabas llorando Y ella estaba ahí al lado Ahí se despidió Entonces sí concluyó esa parte espiritual Bueno, gracias a Dios Ahora sí mi pregunta Lo estabas diciendo ahorita Que las personas que se quitan la vida Quedan atrapadas Y les cuesta mucho trascender Pero ¿Qué pasa en el caso de la eutanasia? Cuando es asistida la muerte Y quién se gana ese karma Si es la persona que tomó esa decisión Obviamente porque ya no podía Con tanto sufrimiento O el médico que le aplica la eutanasia No, sabes que la decisión de vivir o morir También tiene con nosotros Porque nosotros somos los que decidimos Si hay un suicidio Si estamos atentando con algo sagrado No tenemos enfermedad No tenemos absolutamente nada Y no hay Ahí sí Porque ese suicidio Sabiendo que tenía toda la vida Y que muchas personas están en un hospital Y quieren vivir Ahí sí está infringiendo el amor Hacia uno mismo Pero si una persona está sufriendo Si el tema a nivel corpóreo ya pesa ¿Podemos asistir? Claro que sí Y de todas maneras cuando tomamos esa decisión La está tomando Dios está tomando Y esa persona así trasciende Y esa trasciende Sí, no hay problema Esa parte no es malo Porque ya está sufriendo tanto Que el dolor Y hay que ser conscientes con nuestra familia O sea, no podemos dejar a nuestros familiares Sufrir tanto Y si toca hacerlo Lo hacemos Por amor a ellos O sea, la eutanasia Yo creo que es una de las cosas más bonitas Que uno puede hacer Por amor a los familiares que están sufriendo Claro Una vida digna Y una muerte digna también Sobre todo si es una decisión consciente Es consciente y personal Mira que cuando uno toma la decisión de hacerlo Es porque uno está consciente Tanto físicamente y espiritualmente De que quiere hacerlo Además que no cualquier persona Porque esa fue una de las preguntas Que empezaron a hacerse Cualquier persona se puede poner una eutanasia No Tiene que pasar unos requisitos Y tiene que haber un tema a nivel ya De un tema de salud muy fuerte Sí, sí Pero si tú estás bien O sea, ¿cómo vas a pedir una eutanasia? Sí, no, hay una serie de evaluaciones Vamos con Último mensaje de WhatsApp Última y definitiva Un ex muy importante para mí Murió por COVID Yo no lo perdoné Y quiero saber cómo está Nació el 4 de abril de 1961 ¿Quién es? Murió el 12 de junio de 2021 Resulta que él sí tiene que pedirte perdón Y te pidió perdón Por eso lo soñaste Y lo has soñado muchas veces Porque él te engañó Y te lastimó Y eso es lo que tú no perdonaste Pero ¿sabes una cosa? Él sí pidió perdón Él se fue tranquilo Y también dañó a varias personas Porque sí salía con varias personas No era tan judicioso esa persona Y cuando uno es tan infiel Pues que hace karma de una u otra forma Pero él se fue tranquilo contigo Porque al final el cabo sí se despidió Y te dice que tú fuiste una buena persona Que el problema no fuiste tú Fue él Entonces el karma sí lo tuvo que pagar él Y él evolucionó Y está evolucionando ahorita Sí, ya trascendió sin problema Pero sí te engañó Y esa parte sí Y esos perdones Esas palabras finales Tratar de decirlas en vida Claro Hay que decirlas aquí En este momento presente Es que el abrazo es acá O sea, estamos aquí para abrazar Para besar Para decir te amo O sea, ¿por qué tenemos que esperar irnos? O estar en un plan espiritual Para poder decir cuánto amamos a una persona ¿Por qué odiamos? ¿Por qué sentimos resentimiento? No O sea, quitémonos todas esas situaciones Y amemos Que es lo más importante Redes sociales Edwin Ocampo, por favor Arroba para psicólogo Un en Instagram Para que me sigan En TikTok también me pueden seguir así Se viene un live Con Edwin Ocampo Ya nos vemos Se queda para un Instagram live Nuestra cuenta Arroba Bravísimo City En Instagram Atención Ya hay regalo Dios mío Se viene trabajo Para Edwin Ocampo Tenemos el pocillito La cobijita Pero sobre todo Un bravísimo Gigante Pero un amigo de esta casa Edwin Ocampo Y ya hay ocho